El partido New Team Estepona Club Deportivo Arriate de la Liga Provincial de Fútbol Sala Femenino se jugará el sábado a las 5 de la tarde en el Polideportivo del Carmen ya que el pabellón de la Lobilla estará ocupado con la concentración baby de baloncesto y el partido del CAF Estepona en categoría senior. El Arriate es octavo con 21 puntos y el New Team décimo con 18 aunque el equipo esteponero tiene tres partidos menos que quedaron pendiente por aplazamiento, uno contra el Sporting Alameda a petición de este equipo y otros dos contra el Algarrobo y el Inter Málaga que no pudieron celebrarse por la lluvia. Lo cierto es que esta acumulación de encuentros pendientes conlleva que el conjunto que dirige el técnico José Miguel García Lille tenga que jugar 15 partidos en tres meses ya que el 21 de mayo acaba la Liga así que el calendario se estrecha de forma preocupante para el New Team que sigue con dos lesionadas de larga duración Lidia Legomar y Melani Toledo y a la espera de recuperar a Ángela Martín. En cuanto a los partidos más interesantes de esta jornada son los que enfrentará al Club Deportivo Campillos segundo en la tabla contra la Unión Deportiva Coineña sexto y el duelo entre el cuarto y el quinto clasificados Atlético Torcal ya dejó tras San Pedro y el ya mencionado New Team Estepona a Riate para el sábado a las 5 en el Carmen. Recordemos que en el encuentro de la primera vuelta el Riate ganó por dos goles a uno.